Buenas noches, bienvenidos, arrancamos un programa más de Venus Presenta compartiendo con artistas nacionales, con proyectos que nos llevan a sonidos que no siempre tenemos presentes, en este caso reggae hecho en casa con sonidos que también incorporaron la frontera con el Brasil, Encarnación entre otros lugares, en la mano de Pancho González que nos va a estar compartiendo su historia, su música, sus influencias, entre otras sorpresas acá en Venus Presenta, una entrevista que va a cerrar con un acústico bienvenidos, que disfruten Y ya arrancamos con este especial dedicado a Mente Nativa y en este caso ya Pancho González, que tal con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Del lucho ¿Todo bien? Tengo una entrevista que hacemos, casi una playa Casi, pero nos falta el mar, pero tenemos casi un brasileño, una mezcla así bastante especial y vamos a hablar de eso y hay tanto para hablar de música, de vida, de actuación Muchas cosas, sí Pero si tuvieras que identificarte con algo, evidentemente te siento más músico Yo sí, cuando me presento, hola, yo soy Pancho González, músico y actor, digo Primero la música, sí ¿Y te sentís que de alguna forma llegó primero la música también a vos? Totalmente, desde muy chiquito ya, porque cuando era pibe, te estoy hablando de 4, 5, 6 años ya cantaba, ¿verdad? Y ya pedía, tipo un sombrerito tenía y le pedía guita a mis tíos y eso O sea, que era el niño artista, ya típico, de entrada Y también algo muy especial que tiene que ver con vos es que esta mezcla de culturas Exacto Que ya de hecho, naciste en Paraguay, pero se fueron a Brasil, luego se mueran a la encarnación Finalmente a Asunción Exactamente Casi un busca vida, ahora contalo un poco acerca de esa fusión cultural Mira, yo tengo 12 años de Brasil, tengo 10 años de encarnación y ahora estoy cumpliendo 12 No, 11 años de, por ahí, 11 años de Asunción, 12 de encarnación, hay una ahí raro Pero una década en cada lugar y fui adquiriendo cultura, en 10 años voy a adquirir muchas cosas Y nada, como yo pasé mi infancia en Brasil desde los, no sé cuántos años Yo solamente me recuerdo, se dice que nosotros nos acordamos a partir de los 4 años recién, ¿verdad? De lo que pasó, bueno, hasta los 12 estuve en el Brasil y allá empecé a tocar Empecé a tocar la guitarra, empezaba a cantar, como te decía antes Encima Brasil, que bueno, pura música Vivía enfrente al mar, loco, vivía enfrente al mar Y se iban a visitar nuestros tíos de acá Y nosotros cantábamos con mi hermano mayor, música de raza negra, Leandro y Leonardo Y mi viejo tocaba la guitarra Y ahí ya era la gorra, entonces, sin imaginarme que hoy en día iba a estar como, o sea, mi profesión, músico, ¿verdad? Y obviamente el reggae ahí ya empezó a calar hondo, me hablabas también en su momento Justamente de Nachi Roots, que es una banda que, bueno, pegó fuerte Y a vos particularmente, adolescencia, ¿verdad? Totalmente, yo a los 9, 10 años, cuando me llegó el primer material de Nativus Se llamaba en ese entonces Ya escuchaba, ¿verdad? El reggae, bueno, puta, vivía en la playa El reggae es muy playero y se escucha Y en Brasil hay muchos grupos de reggae Tienes Gilberto Gil, para empezar, que tocaba así con Bob Marley Con Jimi Hendrix, jugaba fútbol con ellos Le tenés a Nati Roots, le tenés a Paralamas, que también hace reggae Le tenés a Cidade Negra, le tenés a Armandinho Que son grupos que, cuando vos vivís en la playa Tenés la suerte de que todos los fines de semana hay conciertos ahí, ¿entendés? Y nosotros de Pique ya podíamos irnos a esos shows Y eso influenció mucho en mi vida Última, los covers que todo el mundo toma en los temas Es ya lo que le das con baña siempre Totalmente, totalmente A nosotros ya nos identifica mucho el reggae brasilero Pero con Mente Nativa hacemos reggae del mundo ya, ¿verdad? Porque hacemos reggae argentino Hacemos reggae americano, o sea, yankee Hacemos reggae inglés Y ahora ya estamos haciendo el reggae paraguayo Que es de la gran siete Y después ya en la adolescencia, en la encarnación Que empieza obviamente que se te cambia la estructura Te encontrás con un país, bueno, lejos del mar Totalmente ¿Cómo te afectó eso culturalmente? Para mí fue un choque cultural muy grande Porque justo yo empezaba la adolescencia La adolescencia, ¿eh? Qué etapa de la vida jodida Y dejaba a mis amigos de infancia de un lado Empezaba con otras personas Empezaba el colegio Yo llegaba y yo ya tocaba y yo ya quería armar mi grupo Y mis compañeros estaban totalmente en otra, ¿verdad? Eso fue un choque muy grande para mí Me costó mucho adaptarme a la ciudad Sin embargo, empezaste y abriste, de hecho, tu grupo de covers, ¿verdad? Exactamente, ya que tocaba, empecé a tocar con mi hermano mayor, Marcos, ¿verdad? Con él era así, bueno, yo tocaba el bajo, él tocaba la guitarra Necesitábamos un baterista nomás y cayó un baterista argentino ¿Verdad? Otra mezcla de cultura Claro, que está ahí nomás posada Sí, siempre, siempre alrededor de nosotros hay un argentino Entonces hay una mezcla de cultura mercosur acá Y arrancamos haciendo punk rock, ¿verdad? Con Candy Box Candy Box arrancó en encarnación Ahí lanzamos, hay varios demos Tienen que buscar en SoundCloud Está en SoundCloud Está todavía Está claro Hace poco no me va a subir Ahí van a escuchar mi voz de 13 años 14, 15 Y ya, 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 ya ¿Y te animaste a compartir? ¿Por qué te quiero dar un solo archivo? No, no, totalmente Mira, yo no tengo ninguna vergüenza de todo lo que ya hice Mira, las peladas que ya pasé Las veces que me bajaron del escenario Las veces que tuve problemas con equipo De todo ya Es un clásico, ¿verdad? Claro Si o si hay que pasar por uno de esos momentos El famoso derecho de piso que te dicen Cizañas de la profesión que hay en todos lados, ¿verdad? Tal cual Y bueno, y Semente Nativa fue el siguiente paso Justamente ya Semente Nativa, bueno Justamente ya como pisando fuerte Quiero dedicarme a esto Exactamente Mira, yo Semente Nativa fue cuando tenía 16 años por ahí Yo ya, ah, espera que voy a ser doctor O sea, juventud Ojo que yo iba a ser doctor, ¿eh? ¿En serio? Sí, me gustaba la medicina Mira, o sea, me gusta todavía pero no para dedicarme Claro, claro Y nada, justo cayó otro brasilero en encarnación Y totalmente reggae, se vestía todo de reggae ¿Verdad? Y ahí por fin uno igual dijiste vos Vamos a armar un grupo Y hay una canción de Natty Roots que se llama Semente Nativa Ajá Nos gustaba mucho el nombre y pa, quedó Hicimos un show con Semente Nativa Después surgieron otros shows pero ahí ya empezamos a cambiar Porque no, no, en portugués el nombre del grupo acá en Paraguay No, Semente significa Semilla, ¿verdad? Y ahí quedó Mente Nativa Pero quedó dormido El nombre se guardó bajo llaves Tanto que casi 10 años después Resurgió de las cenizas Y bueno, hoy en día es Mente Nativa De lo que ya conocen, ¿verdad? Y en la siguiente etapa de tu vida, Asunción ¿Vos ahí decidiste por motus propio ya venirte solo? ¿Viniste acá con alguna familia o qué onda? Antes de venir a Asunción Nosotros teníamos un grupo de samba en encarnación Que encarnación es muy ligado también a la cultura brasileña Por el carnaval Entonces nosotros dijimos Vamos a armar un grupo de samba Vamos a hacer nuestras canciones en español Y eso pegó en encarnación Nosotros tocamos en todos lados Fiesta de fin de año, colegio, de trabajo, casamiento En todos lugares Y recorriamos Itapuas Cruzábamos la frontera Después dijimos Bueno, acá ya Sinceramente esto está corto para nosotros Vamos a Asunción Y vinimos a tocar acá Recuerdo que tocamos con Soprabosé Recuerdo que fuimos teloneros de raza negra También en el Gran Caimán Que hemos escuchado cuando eras niño Claro, o sea, todo eso La música me pudo regalar, ¿entendés? Y ahí nos decidimos a venir a Asunción A batallar Y algo, una anécdota que te puedo contar Que cuando era chico Y venía de vacaciones a visitarle a mis parientes acá Yo venía a Asunción a quedarme solo, ¿entendés? O sea, desde chico yo ya le demostraba a mis padres Que viven en encarnación Mis hermanos, toda mi familia viven en encarnación Solamente yo vine Desde chico yo ya Lo dejan negra Yo me quiero ir a Asunción Yo me quiero ir a Asunción Y mira, desde que vine a Asunción Yo me enamoré de acá Ya soy asunceno O sea, 12 años ya voy a cumplir acá Y actualmente porque hay que decir, quise yo Que tenés tu familia Claro, mi raíz está acá en Asunción Totalmente Yo vivo con mi abuela Mi abuela paterna Y nada Genial Yo sí me siento súper feliz En tenerle a ella Y poder compartir también con ella Sus vivencias, ¿verdad? Mientras seguimos hablando de la vida De la música De la actuación Que otro capítulo aparte Después sí compartimos A Lingo Motu De Mente Nativa Justamente acá en Venus Presenta Bienvenidos Y seguimos disfrutando de este Venus Presenta Desde Long Beach Y además te invitamos a disfrutar los jueves De 2x1 en Tragos Acá en Long Beach Para el After con los amigos Reserva tu lugar al 0984-790-303 Y veíamos justamente a alguien como tú Este video Que bueno, que te recuerda Esa grabación La canción en sí El video Alguien como tú Bueno, la canción en sí Fue la primera canción Que trabajamos con Mike Cardoso Verdad que es nuestro productor Co-compositor Y amigazo Cuando grabamos el video Fue para mí así Un sueño cumplido Porque estaba realizando Un audiovisual Como vos sabés que yo soy actor también Y podía yo estar ahí Y opinar O sea, yo era el cliente ¿Entendés? Claro, era él Fue genial Y cuando se lanzó Y la gente empezó a tirar sus respuestas ¿Verdad? Wow, genial Estamos ya Bueno, acaba de zarpar nuestro barco Dale, vamos Ahora vamos a remar Con todo, ¿verdad? Lastimosamente meses después vino Lo que vino, ¿verdad? Que yo no digo su nombre Porque por todo lado estaba ese nombre Sí Y nada No nos frenó Y acá estamos Hasta hoy en día Nos siguen felicitando Por alguien como tú Y da gusto cantar esa canción Porque la gente ya corea Y es genial Es fantástico Capaz al final del programa Nos hace una versión acústica Dale, una versión solista Dale, así que ya Ya está ahí el pedido Súper Bueno, y tu faceta como actor Ya a principios de la década pasada En el 2011 más o menos Te recibiste ¿Cómo te pegó esa faceta? Y mira, entré a hacer actuación Era uno de mis sueños también de ser chico Era de ser actor Cuando me mudé a Asunción en el 2009 Encuentro así en una mesa en la casa de una tía El panfleto que empezaba el curso de actuación Y yo sabía de mi De mi De mi Inutilidad en el escenario Era muy tímido Tenía panido cénico Era así Tipo Ahora puedo hablar así Sin ninguna vergüenza Gracias al teatro El teatro te expone Te hace perder muchos miedos Y te hace pisar la tabla Como si fuera tu casa Claro ¿Verdad? Y también Frente a las cámaras Tranquilo Y nada Me recibí en el 2011 Junto a un gran elenco Muchos estuvieron en esa porción Promoción Encima que bueno Que era una etapa pre 7 cajas Bueno si bien Tana Y Juanka ya ya habían grabado Y todo eso Es como que fue previo al boom ¿Verdad? Exacto Yo aparezco en 7 cajas de espalda Y aparezco así de perfil Espalda de perfil Un segundo con más tres por ahí O sea que viviste todo ese proceso Justamente de explosión Sí, sí Sí, sí Estuvimos ahí Nosotros justamente ayudándole a ellos En ese entonces Toda la producción gigante Que fue 7 cajas Y de alguna forma ¿Qué buscas con tu faceta como actor? Más allá de ¿Te gustaría trabajar más en cine en algún momento? Claro, totalmente Me muero de ganas de hacer una película Ya hice cortos, medio metrajes Teatro también creo Hago muchas publicidades El teatro hice muy poco ¿Por qué no hago teatro? Porque el teatro Sí o sí necesitaba 6 meses de ensayo ¿Verdad? Y normalmente el elenco pueden de noche Yo de noche tengo que cantar Entonces hay que hacer una cosa ahí bien hecha Y el teatro me encanta Pero no voy a poder dar todo de mí Como es necesario Y como hay que respetar ese arte ¿Verdad? Claro, y además de Mente Nativa Estás ahí en otros grupos también Contanos un poco Acerca tus Otras bandas Sí, estoy en Squarepants Que es un grupo de ska punk Que ya tiene más de 15 años En el grupo yo estoy hace 7, 8 por ahí Ahí tocó el bajo Ahí tocó el bajo ¿Verdad? Y también estoy en Super Turbo Diesel Que es un grupo nuevo Sí, ahí ya soy uno de los No, no podría decir fundadores Porque a mí ya me llamaron Cuando el grupo se empezó a crear las canciones Pero soy el primer bajista del grupo Junto a músicos de gran porte nacional Y si hablamos de Limones O no solamente te recordar una canción De Limones Como un limón, que es como un limón Como un limón Como un limón Es una canción romántica Habla de un limón que se quedó brillando bajo el sol ¿Verdad? Y como un limón Nosotros no quisimos O sea, quisimos escribir una canción romántica Pero que no diga yo te quiero mucho Vos me amas Que cuando es el amor ¿Verdad? Quisimos encontrar una metáfora interesante Y ahí estábamos en el patio así sentado Con el mic Y dijimos, bueno, vamos a escribir Y justo mirábamos los árboles Y mirábamos, los árboles crecen Si crecen uno a los ramos Sobre eso vamos a escribir Y ahí comparamos el amor de dos personas Con dos árboles que crecen juntos ¿Verdad? Nosotros necesitamos el uno al otro Darnos las manos Crecer en los momentos difíciles Así como los árboles que pasan En estaciones Pasan tempestades, sequías Y están ahí uno al lado del otro Y están ahí uno al lado del otro Es medio botánico acá el tema Fresco, natural Un poco amargo el limón Pero nos hace bien Claro Porque el limón Claro Tienes su doble ¿Verdad? Me dicen, pero el limón es muy agrio No, anda Ponela un asadito el limón O una caña Limón y sal Y ahorita venía a jugar también un poco Bueno, con las frutas Como un limón entonces En este momento Aquí en Venus presenta Disfrutamos de este tema Estamos viendo como un limón Justamente de este tema Que acaba de salir prácticamente Un lanzamiento reciente Pan caliente Un limón pero Limón frío Recién salió de la juguera Exactamente Como un limón El tercer sencillo de Mente Nativa Segundo videoclip Y ahora estamos así En el trabajo de lanzar Y de hacer conocer esta canción Y está teniendo buenos resultados Le gusta a la gente Transmite una tranquilidad Una paz Y unas ganas de estar en la playa Objetivo cumplido Que queremos todo ahora Lo que nos pudimos viajar Es verdad Lo que nos gustaría Totalmente, totalmente Pero ya va a llegar ese momento Ya se va Tranqui, tranqui ¿Y qué buscabas con Mente Nativa Transmitir más allá de la paz? ¿Tenés algo creativo Que quieras imponer En una forma acá en Paraguay? Uh, con Mente Nativa Acá en Paraguay Lo que yo O sea, lo que queremos Es que Bueno, a la gente le gusten Nuestras canciones Que escuchen ¿Verdad? Eh, y nuestro real objetivo Es poder representar a Paraguay afuera Entonces, llevar el reggae nacional afuera El pop Porque no solo hacemos reggae Hacemos también pop rock Hacemos balada Varios, varios estilos ¿Verdad? Y la idea es abrir el mercado afuera Como todos los otros Grandes grupos nacionales Están intentando hacer Algunos ya están logrando un poco Pero hay todavía un camino largo Que 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 seguir Y en cuanto a las vueltas Que dio hoy por la industria Con Que se yo Con la cuestión de lanzamientos De Martin ¿Cómo se llevan con eso? Esta incertidumbre que genera Justamente Salir a mostrar algo que Bueno Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar Totalmente Y es así Nosotros cuando Compusimos las canciones Dijimos Bueno, ¿Cuál vamos a lanzar primero? ¿Cuál es el que va a pegar? ¿Verdad? Y vos pensás que sabes Porque a vos te gusta Claro Pero una vez que lanzás Es algo Que no sabes Es una duda total Pero eso da gusto Eso da gusto Si no se Si no va bien Bueno, genial Haces otra canción Y lanzás Pero cuando va bien Es Wow, qué gusto Es un limoncito dulce Claro Y como grupo ¿Qué tal se lleva? Me imagino que ya a esta altura Son como una familia Porque Es imposible llevarse mal Me imagino Y Claro que nos llevamos también mal En algún momento Como una familia Así como decís Con Wilson, por ejemplo Wilson Santos Que es el baterista Percusionista Y también está En toda la parte logística Del grupo Nosotros nos conocemos Hace Más de 20 años Mucho tiempo Y pues yo ya estoy Más tiempo con él Que con mi hermano Entonces es una cosa Que ya nos conocemos Cuando uno está Sabes En su día Yaré Y después están Fernando Aquino Y Darío Brun Que se unieron también Ahora somos un cuarteto Y nos llevamos bien Nos llevamos bien Hay una amistad interesante Aparte de lo que es Hacer música Que para mí Es súper importante En un grupo Porque es casi como Un matrimonio Claro Lo que hay ahí O si no, no funciona Y qué tal te llevas Con otros géneros De repente Que no tengan que ver Con el pop Y con el rock De repente grabarías O sea Algo que tenga que ver Más con la cumbia Totalmente Porque no Yo no tengo ningún problema Con ningún estilo Es más Si puedo aportar Algo a ese estilo Genial Yo estuve grabando Toco el cavaquinho También hay unos ciertos Unos cuantos instrumentos Que Wow Para grabar un cavaquinho En una canción Que era un reggaetón Genial Vamos Si vamos a aportar A la cultura No Para qué vamos a ponerle Más peso A esto Que apenas Nosotros estamos Intentando levantar No podés hacerte Del hater En nuestros medios Siendo que Todavía no tenemos Un mercado muy grande Y te gustaría hablar Con alguna de esas bandas Justamente Que Se te pasó por la cabeza Quiero grabar algo No sé Cachiporro Con él O con alguna Cachiporro Ellos Aparte que son Tenemos una amistad Con ellos Ellos son ídolos Ellos son unos capos Ellos son los que están abriendo Van abriendo el hielo Ahí que Donde todos queremos Atravesar Más vale que sí Si ellos me dicen Sabes que Ahora Hay otros grupos De reggaetón Por ejemplo Que están iniciando también Hay que ver Se hacen las mezclas Si no funciona No funciona Y si funciona Avanti Y tenemos mascotas Hablando así De la vida Natural Si te gustan los animales Me encantan los animales Totalmente Lo he sabido Vivido tanto en la playa Me imagino que La naturaleza Es importante Para vos Y mira Totalmente Genial No soy nomás Un activista ¿Verdad? Sería genial Poder algún día Cuando sea Mega multimillonario Poder dedicarme Al activismo Justamente con los animales Y lo que es Las plantas Totalmente Sí, me encanta A mí por ejemplo Si me voy a la playa Vos me das a elegir Yo me quiero ir a una playa En donde no haya luego edificios Lo más natural posible Lo más tranquilo Donde no haya tanto ruido Eso a mí me gusta El nordeste es hermoso Para eso Por ejemplo Totalmente Y en cuanto al dinero ¿Qué tal te llevas con la plata? La administración de la plata Solo es derrochar De ahorrar De Ah Me llevo súper bien Me llevo súper bien Con el dinero No No soy de gastar todo Ni ahí luego Entiendo muy bien En qué estoy trabajando Cuál es mi profesión Por ejemplo Nosotros Antes de la pandemia Veníamos trabajando Súper bien Y no es porque veníamos Trabajando súper bien Que tirábamos el dinero Sabíamos administrar Tanto que No pasamos Ningún momento malo En la pandemia Siendo que estuvimos Ocho, nueve meses parados Claro Entonces Ese es el Principal ejemplo De que manejamos bien el dinero Noche romántica Perfecta para Pancho Ya que viste Que estamos ya En modo 14 de febrero Me es el amor Todo el mundo roba con eso Pero bueno Contanos Cómo sería para vos Así como una noche perfecta Ya ganamos playa Pero puede ser ciudad Montaña ¿Qué se te ocurre? Yo creo que Si te quedas con el amor de tu vida La noche perfecta sería eso Si estoy con el amor de mi vida Ahí vos podés estar No sé En Vietnam Podés estar en el desierto Podés estar en el monte Donde sea Que si vos estás con la persona correcta No importa Las estrellas van a brillar Más fuerte en ese momento Podés estar en Asunción En donde quieras En donde sea En mi caso Bueno, estoy soltero Hola En mi caso sí A mí me gusta ser un poco romántico Que se yo Tomar un vinito Cantar unas canciones ahí Que solamente canciones Que van a suceder ahí Que le voy a cantar a esa persona Y nada Estar bien Pasar ahí Sabes luego Claro Esa es la idea Pasar bien Y tener un buen momento Claro Y sea donde estemos Hacer lo que sea ¿Recordás cuál fue la primera canción Que tocaste con la guitarra? O que aprendiste La primera canción que aprendí Lo aprendí a los 10 años En la guitarra Cantaba canciones De verdad Pero la primera canción Se llama Texagau Es una guaranía Que me enseñó mi papá Y es una guaranía Súper fuerte Porque Él me enseñó Estando Lejos de sus padres ¿Verdad? Y No sé Hoy en día Yo canto Que ahora sí Yo estoy lejos de mis padres No tan lejos Pero en ese entonces Sí Él estaba mucho más lejos Y wow Sí Es una guaranía hermosa Una versión reggae Por ahí Podría darse en algún momento Entonces ¿Verdad? Sí Pero la guaranía Es tan dulce Esa canción Es guaranía Es hermosa ¿Qué te parece si escuchamos Y vemos ahora algo de Super Duro Diesel? Tales También por más parte Así que vemos ahora Cada cual por su lado En este especial De Venus presenta Y para vos que te gustan las pizzas También te invitamos a venir Y a descubrirlas en Long Beach ¿Por qué? Porque las mejores pizzas Al Tatacuá Digo bien Están acá Y para eso Puedes reservar tu lugar Al 0984-790-303 Y seguimos también En las redes sociales Arroba Long Beach Bay ¿Te gustan las pizzas? Oh, me encanta Sí, es súper pisero Así que una de estas noches Hay que pasar por acá A disfrutarlas No sabes cuántas veces ya disfruté la pizza de Long Beach Sí, vamos a volver otra vez Totalmente Bueno, Pancho Es el momento donde vos tenés que mostrarnos tus destrezas Tus conocimientos visuales, musicales Cultura general Ok No te quiero poner presión Pero No, mentira Bueno, ahora sí Vamos a ver Algunas de las imágenes Y bueno Vamos a ver qué sale Son muy fáciles Te tranquilizo Ahí vemos igual No es tan fácil de reconocer igualmente Creo que entre su mirada y su sonrisa Todavía conserva Esta niña Hoy mujer Bueno, es latina Es un artista que Bueno, la pegó a nivel mundial El pop Es su fuerte No sé si vamos Dos nombres tengo Puedo ir tirando nombres Claro Shakira Sí, muy bien Shakira Presenta aquí Vamos Bien Rápido Bueno, a ver La segunda figura Me parece que también le vas a A cazar así de una Es de Sudamérica Ok Formó parte de una banda de rock muy popular en su momento Ya por los noventas Le gusta mucho el vino También el fútbol Ok Con esa pista creo que te imaginarás Andrés Calamaro No Fito Páez No Es argentino Es argentino Ahora se nota Mirá en esas botellas se nota Se nota en el diote Guau Ciro Muy bien Segundo acierto Vamos todavía Vamos bien con Pancho Vamos todavía Vamos todavía Ahora este tercer nombre Ahora sí ya es una figura anglosajona Estuvo en nuestro país en su momento Yo estuve ahí en modo paparazzi cuando vino Le fue bastante bien acá en Asusión Bueno, a nivel mundial ni hablar Es el más pequeño de la banda de la cual forma parte Ok Me parece que por su cara es muy fácil de reconocer Parece que no sé su nombre pero creo que te puedo decir el nombre del grupo A ver Creo Es vocalista de Imagine Dragons No 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 Es vocalista Otra banda que estuvo acá también Pero es cantante Es cantante Tuvo como un muy ligero accidente acá en el día que se dio Esteban Tyler No 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 va a ser Esteban Tyler Es muy lindo para que sea Esteban Tyler Es muy joven sí Tuvo un accidente Sí Accedió con sus fans Fue bastante buena onda Se quitó fotos Compartió Firmó banderas Ni idea Estuvo cenando justamente cerca ahí de Venus Una de esas noches que se quedó en Asusión No sé Parece que le gustan las flores o al menos su apellido tiene un poco Ah ok ok El vocalista de 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 Tiene ahí en la punta de la lengua De Mr. Brightside Puede ser The Killers Y se llama The Killers Ni idea Bueno es Random Flowers Ese Random Flowers Ese tipo es Random Flowers Perdón Casi Es que no soy muy fan Pero está bien Casi Medio punto Vamos dos y medio La mitad Bueno la verdad sí Ahora sí me parece que Ahora Aunque no es tan fácil de reconocer La verdad que esa foto es del siglo pasado y se nota Pero es un ícono del rock and roll Que no hay tantos vivos Es inglés Sí Tiene mucha energía Sigue dando giras No en pandemia Pero lo vimos hace muy poco en Sudamérica En Paraguay no Lastimosamente Led Zeppelin No Pista Pista Es que cada pista va a ser muy obvio Es una lista de una banda inglesa Sí De rock De rock Energético Energético Icónico Longevo Se cuida mucho Nick Jagger Muy bien Bien Pancho Vamos bien Excelente Así que Misión cumplida Te hace Esta piña de regalo Gracias Este tienes que tiene adentro Este Tiene un raro sorpresa Vamos a ver Vamos a preguntarle a Jackie Que esconde ahí esa piña Ya sentí el olor Jackie Pancho Muchísimas gracias Por visitarnos Y seguramente A ver más oportunidades Para convertir más de la música Que haces Dale pues Dale pues Ahora cuando podamos Vamos a venir con todo el grupo A hacer una música en vivo Grupal Igual ahora se viene un Un acustiquito solito Claro Buenísimo Una mezcla así de todo Sí Te voy a cantar las canciones De Mente Nativa Y antes De que terminemos la entrevista Quiero pedirle a la gente Que nos siga En nuestras redes sociales Arroba Mente Nativa PY En el Instagram Y en el Facebook Estamos Facebook Estamos como Mente Nativa Music Ahí se van a enterar De próximos lanzamientos Próximos shows Que estamos así Con una agenda Bastante interesante Y por supuesto En Spotify En todos lados En todas las plataformas En la plataforma más cómoda O la que vos uses Para escuchar música Estamos ahí También tenemos nuestro canal En YouTube Por supuesto Por favor Pancho Muchísimas gracias Que sigas disfrutando De este momento Estás viviendo Y te escuchamos ahora En esta música Dale Gracias a ustedes Te dije ayer Bajo la sombra De un árbol Que tal vez Me quieres demasiado Y fue al revés Fui yo quien quedó Colgado bajo el sol Como un limón Pudiste ver Mi corazón desgajado Cual si fuere Un fruto tirado Y así fue Que me viste en la mano Bajo el sol Bajo el sol En cada estación Hay algo de ella En mi habitación Yeah, yeah, yeah En cada estación Siento su aroma En cada rincón Yeah, yeah, yeah Lo que escuché Entre las hojas De un mango Fue una vez Que pasaba volando Y me acordé De lo que había pasado Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol Y así fue Que pasaron los años Como árboles Lado a lado Y quedé Firme y brillando Bajo el sol Como un limón En cada estación Hay algo de ella En mi habitación Yeah, yeah, yeah En cada estación Siento su aroma En cada rincón Yeah, yeah, yeah Wau, 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 wau Voy a pasar A saludar Para preguntarte Cómo estás Voy a tratar De ser normal A pesar de que me va a costar Siempre tengo ganas Y eso Se hace difícil De disimular Soy sincero Siempre quiero Aunque no sé Si eso va a pasar Quiero un amor Como el del profesor Girafales y Doña Florita Tomar café Llevarte flores Hacer algunas cosas A escondidas A escondidas A escondidas Hacer algunas cosas A escondidas A escondidas A escondidas Hacer algunas cosas A escondidas A escondidas Necesito a alguien Que me ajuste Los cordillos Y enloquezco Que me agarre De la mano E ilumine mi camino Si me pierdo Alguien que se anime Y me abrigue En las noches de invierno Que me muestre Mis defectos Y me explique Lo que no entiendo Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Necesito un cuerpo Que contenga Un alma cautivante Bella por adentro Y por fuera Una sombrisa inolvidable Alguien que no entiendo Alguien que me quiera Alguien que me quiera Como soy Cuando sienta Que soy nadie Alguien como tú 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 Alguien como tú